Puebla, sonidos y discursos. Transeúntes. Y bueno, ahora nos conectamos con Mónica Tobar hasta la ciudad de Puebla, porque Mónica Tobar es una protagonista del teatro en esta ciudad. ¿Qué onda, Mónica? ¿Cómo estás? Hola, Hugo. Hola a todos los amigos de Transeúnte. Pues acá, saludando a la banda en este Día Mundial del Teatro. Día Mundial del Teatro. Hay que contarle a la banda de diferentes partes de México, de Puebla. Cuéntale, ¿cómo está la onda del teatro en Puebla? ¿Cómo está el teatro independiente? ¿Se ha institucionalizado? ¿Hay colectivos? ¿Hay foros? ¿Cómo está el teatro en Puebla? El teatro en Puebla se encuentra resurgiendo desde hace ya algunos años. Existen, pues digamos, las generaciones que ya somos un poco más viejas, bueno, por así decirlo. Y existen las generaciones que están egresando de las universidades, que le han dado, pues, vida y movimiento, creación de diversas compañías, de diversos grupos. Hay jóvenes chicos, chicas muy talentosos, compañeros muy talentosos. Y también foros independientes que nos dan cabida con las diferentes propuestas en escena. Lejos de hablar de las instituciones o no, que es un tema en el que, pues, no me gustaría entrar mucho a detalle, porque abarcaría tal vez un poco más de tiempo, sino que, bueno, nos enfrentamos, seguimos siendo resilientes, seguimos adaptándonos a ciertas condiciones y con esa resiliencia misma que nos da el teatro, lejos del teatro institucional, que, claro, que varios de nosotros trabajamos para las instituciones. Lo importante está en la resistencia de la independencia, de la vida independiente. Y eso, pues, creo que coincidimos, pues, tanto las nuevas generaciones como las personas que nos mantenemos haciendo teatro de muchos años en diversos foros culturales. Mónica, seguramente mucha banda que habita en esta ciudad de Puebla, o mucha gente que quiera venir a la ciudad de Puebla, quisiera saber qué foros habría que buscar, a qué foros hay que remitirse como nichos de teatro, de buen teatro independiente, digamos así. Claro, yo remitiría, pues, al breve espacio, que es un lugar emblemático que se encuentra en el centro histórico de la ciudad de Puebla, a puro drama, que, pues, bueno, es un esfuerzo maravilloso en conjunto de chicos egresados de la UAP, muy talentosos. pues, invitaría a que fueran al nicho, también, que es un foro independiente, a TETIEM, también, pues, bueno, están varios, digamos, lugares que están un poquito más pequeños, pero no por ser pequeños, dejan de tener una importancia, este, de como pulmones culturales en el Estado, y yo los invitaría, ahí, pues, vaya, a que busquen Teatro en Puebla, y chequen las opciones, y la oferta, hay una página en Facebook, bueno, un grupo en Facebook que se llama Cartelera Teatral de Puebla, ahí todos los compañeros compartimos, este, pues, las diversas propuestas que tenemos, en los foros en los que nos presentamos, y por ahí, este, pues, bueno, pueden irnos a ver y a visitar. Mónica, y también hay que compartirle a la banda, a la gente, este, las propuestas que tienes montadas, porque también tienes, wow, tienes un, este, historial, y además esto de cuentos para no dormir, que ya, ya cumplió, ¿cuántas representaciones? Cuéntanos. El número de representaciones exactamente, no sabría decírtelo, tal vez poquito más de 800. Wow. Llevamos 11 años trabajando, la compañía se gestó en marzo del 2013, este marzo del 2024 cumplimos 11 años, el año pasado nos hiciste favor de acompañarnos, tuvimos el honor de que nos acompañaras a la revelación de placa por los 10 años de actividad, y Cuentos para no dormir, Teatro Freak se enfoca en trabajar textos de literatura para llevarlos al teatro, textos de autores oscuros, Edgar Allan Poe, Guillaume Maupassant, Lovecraft, vaya, Virgilio Piñera, Wukowski, Stephen King, entre muchos otros que abarcan el repertorio de la compañía, ya son más de 25 cuentos que hemos trabajado, y pues aquí están, y trabajándolos principalmente por la vía independiente, y hay algunas presentaciones que se dan en conjunto con instituciones ocasionalmente, pero bueno, todo el año nos mantenemos trabajando con el proyecto. Bien, Mónica Tobar, pues queda decirle a la banda, ¿dónde te puede encontrar? ¿Cómo puede referirse contigo a través de las redes sociales? ¿Y si tienes algún montaje actualmente? Sí, actualmente tenemos tres propuestas, está en el Insomnio, que es un collage de varios textos de Edgar Allan Poe, sobre todo de poesía, y en el Insomnio mismo, que es un texto del cubano Virgilio Piñera, también tenemos textos de Wukowski, una comedia tóxica, que aborda las relaciones de pareja, más bien los vínculos y las formas de cómo nos relacionamos con nuestra pareja y demás. Y pues El Corazón de la Tor, una obra emblemática que también ya llevamos trabajándola demasiado tiempo, por ahí también tenemos El Cuervo, solamente sale ocasionalmente, cuando alza el vuelo y viene hacia nosotros el gato negro. Bueno, los invitamos a que conozcan la propuesta, ya que, pues conforme van pasando las temporadas del año, vamos sacando los cuentos, y nos pueden encontrar en redes sociales, como cuentos para no dormir, guión teatro freak, que sabemos que es aquello que parte de lo raro, de lo extraño, de lo poco convencional, este, en Twitter como cpnd, guión bajo teatro freak, y en, no, me miento, eso es en Instagram, y en Twitter es arroba cuenpenodormir. Perfecto, Mónica Tobar, te agradecemos muchísimo, te extrañábamos en este programa, te extrañábamos, te extrañábamos en este programa, y esperemos que nos, estemos todavía en contacto. Ok. Un abrazo, y festejemos este Día Mundial del Teatro, haciendo, pues, esa reflexión, sobre todo, que, bueno, tenemos un mundo en guerra, que el teatro es el reflejo de la sociedad, busquemos, busquemos la paz, y que nos, que tomemos el teatro, y las artes, como un instrumento de paz, de paz interna, y de paz, con el prójimo, y demás. Eso, paz. Trararanzi. Traranzi. 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 Gracias por ver el video.